Con altura, este super exitazo, por favor, a cargo de J Balvin, no me pongas nerviosa, quítalo, por favor, soy la envidia de todas las mujeres porque me toca presentar al churrísimo guapísimo, quítalo, mi barco, ¿cómo estás? Mi año precioso, ¿cómo van las presentaciones? Cada vez que escucho ese suspiro, la piel se me eriza, mira, te cuento, reina hermosa, gracias por esa presentación, de que voy a estar próximamente en la bella ciudad de Huancabelica. ¡Bravo, Huancabelica! Un saludo muy especial para toda la gente maravillosa de Huancabelica, Ítalo. En un super reportaje a la discoteca Ariana en sus tres pisos porque están de reinauguración, remodelación, así que ya saben, mi gente, super reportaje y show para ustedes. Muy bien, las redes sociales y los números de contrato están saliendo ya en la pantalla de Ítalo Vivar. Ahora sí, vamos a disfrutar de... ¡Ruta Fanática!